Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar cómo hacer un títere con algunas cosas que pueden llegar a tener en casa. Yo me estuve fijando acá en casa a ver qué podía tener para hacer un títere y me encontré que tengo un montón de tapitas y otros plásticos, pero en principio separe tapitas. Vamos a usar, en este caso, 10 tapitas chiquitas, como las de gaseosa, pueden ser rojas, verdes, del color que quieran, 10 tapitas chiquitas y 2 tapitas un poco más grandes. Estas son de jugo, pero pueden ser de bidón de agua o de alguna otra cosa que se les ocurra que sean un poquito más grandes que la tapita común. Si no llegan a tener más grandes, también podemos usar una común, no hay problema. Esto es para la cabecita del títere. Y vamos a usar dos chiquititas chiquititas. Estas, en este caso, son de mayonesa. Si no llegan a tener la de mayonesa, no se preocupen, porque vamos a hacer los ojitos con unas cargulletitas de papel nomás. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar un martijito y un clavito. Primero, vamos a usar palitos de broche, cuatro, vamos a usar tijeras, cinta de papel o cinta de plástico. Cualquiera de las dos, si tienen las dos, mejor, pero si no, cualquiera de las dos sirve. Y vamos a usar un pedacito de elástico. Si en casa no tenemos elástico, vamos a usar un pedacito de lana. Y si no tenemos un pedacito de lana, vamos a usar un pedacito de tela cortada. Así que no se preocupen, no hace falta que sea elástico, pero lo mejor es si tienen elástico. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser agarrar las tapitas chiquitas y hacerles un agujerito al medio. Yo acá tengo ya agujereadas algunas. Esto lo vamos a hacer, obviamente, lo va a hacer un adulto. Porque vamos a usar un martillito y un clavito. Hay varias formas de agujerear la tapita. La más fácil es con el clavito y el martillito al medio. Y hacemos el agujerito. Otra forma es con una pinza, poniéndolo al fuego, calentando el clavito y pasándolo por la tapita. Pero tiene un olor muy feo. Y me parece que esta manera es la más sencilla. Vamos a hacer 10 agujeritos en 10 tapitas. Y en las dos más grandes también vamos a hacer agujeritos en el medio. Lo próximo que vamos a hacer va a ser pasar el elástico por el agujerito que hicimos en las tapitas. Vamos a hacerle un nudito a la punta del elástico para trabarlo ahí, para trabar las tapitas. Si no podemos pasarlo porque vemos que es muy chiquito el agujerito y el elástico es muy grueso, nos podemos ayudar con los palitos de brochet. La primera que vamos a pasar va a ir mirando para afuera, el nudito adentro, porque vamos a poner otra acá. Y este, esta va a ser la colita de nuestro gusanito. Pero esto lo vamos a poner después. Ahora vamos a pasar otra tapita y la vamos a pasar al revés. Que queden carita con carita. Vamos a pasarla y cuando queden más o menos ahí, vamos a hacer un nudito. Que va a quedar en la parte de adentro de nuestras tapitas. Y ahora vamos a pasar otra tapita, cerrando con esta. Mirando, vamos, el agujerito para adentro de nuestro gusanito. Una vez que terminamos de pasar todas las tapitas por el elástico, nos va a quedar algo más o menos aquí. ¿Ven los nuditos? En el medio de las tapitas. Pero lo que vamos a hacer a continuación, va a ser pegar una tapita con otra. Una rosca con una rosca. Con cinta. Lo mismo. Si tienen cinta aisladora, con cinta aisladora es un poquito más fuerte. Y si no, con cinta de papel, que también es más fácil de pintar después. Ponemos tapita con tapita. Y la tapita. Una vez que terminamos de encintar todas las tapitas, va a quedar algo más o menos así. Yo acá le hice un nudito para cerrar, pero también podemos hacer lo mismo que acá. Que es ponerle una tapita cerrada. Yo porque me resulta simpático el nudito que he quedado para hacerte de la nariz. Luego vamos a cortar el elástico que sobra. Y vamos a hacerle los enganches y los ojitos. Como habíamos dicho, los ojitos van a ser, en este caso, dos tapitas. Y para los enganches, vamos a usar palitos de broche. Para hacer las varillas de nuestro título. Vamos a poner dos puntitos, porque son un poquito frágiles estos palitos. Entonces, con cinta de papel. O con la cinta que tengamos. Yo recomiendo no usar cinta scotch, nada más. Es más difícil de manejar que la cinta de papel o que la cinta de plástico. Vamos a juntar dos palitos. De esta manera. En tres puntos diferentes, o cuatro, de los palitos. Lo mismo hacemos con el otro. Y lo que vamos a hacer va a ser pegar con cinta a la parte de atrás. Y atrás de la cabecita. Ahora, cuando los termines se muestran. Les voy a mostrar cómo pegar esto acá atrás. Pegar la varillita al títer. Con un pedazo de cinta. Que de vuelta. Vamos a pegarlo. La cinta de plástico es más dura. Y lo va a retener mucho más que la de papel. Pero la de papel es más fácil de pintar. Ahora le vamos a agregar los ojitos. O sea, las tapitas estas. Que a mí me gusta que vayan acá arriba. Sí, llegan a tener en casa. Una pistolita de silicona. También pueden ir pegaditas con la pistola ahí. Siempre que va a un adulto. Que maneje la pistolita un adulto. Pero ahora vamos a pegarlas acá arriba con la misma cinta. La ponemos aquí en el bolecito. Le pegamos cinta a pegar. Y pegamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Lo ponemos al bolecito. Y quieran que vaya. Si no llegan a tener en casa las tapitas de la mayonesa. Las chiquititas. Lo pueden hacer con papel de cocina. Las pueden hacer. No, para tapar la mayonesa. Claro. Hacen unas bolitas. Lo más apretadas y chiquititas que puedan. Y con cinta de papel. Más un vuelo de alrededor. Y así queda nuestro gusano. Lo único que resta hacer. Es que ustedes lo pinten como más les guste. Le pinten los ojitos. La nariz. Se puede recortar de una revista. Y pegarle a la nariz lo que quieran. Y después. Manejarlo. Y jugar. Manejarlo. 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 Gracias por ver el video.